¡Ahhh! ¡Ahhh! Mis manos están frías y entumecidas Y en la blanca leche la mañana se asoma En un hervidor de color rojo intenso El agua caliente en la taza se virtió La tinta de cepilla en el mármol se tiñó La distancia de los dos muy clara no es Tus besos están dentro de mi taza de té Recordé esos momentos junto a ti Aunque al parecer me acerqué Cada día más comencé a escribir En vez de contarlo La tranquilidad parece levantarse Mirando hacia arriba intento ser paciente Puedo sentir que estás siempre presente Tu corazón late aunque el frío te haga temblar ¡Ahhh! ¡Ahhh! Este té fue hecho por dos personas a la vez Su color es claro y es algo agridulce Mis emociones están llegando a la calma Ya que este incierto futuro Ya que este incierto futuro no puedo ver Tus besos están en aquel sabor de este té Recordé recordé esos momentos junto a ti Aunque al parecer intenté ser paciente aún más Aquellas intensidades no ocultas La, 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 la Esos momentos junto a ti Pero una vez que esté Es el final Conmigo estará El sabor del amor 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 Gracias por ver el video.